Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Sí, señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? E iniciamos, como es habitual, con un aplauso del público que nos acompaña. Gracias por venir. Gente que viene de Narnia a acompañarnos en la noche de hoy. Por ahí son un león. Televidentes, buenas noches, esto es ¿Qué ha pasado? Gracias por su compañía, por estar con nosotros. Hoy tendremos al parcero del popular número 8 en nuestro sofá Escarlata. Saludamos a la gente que empieza a participar a través de las redes sociales y en Twitter utilizando el hashtag ¿Qué ha pasado? Y hoy tenemos como presentador invitado, de tiempo fuera, a Daniel Santiago Palacio Porras. ¡Un aplauso para él, por favor! Gracias. Ya acogida, ¿no? Me siento conmovido. Conmovido, me siento conmovido. No es que se haya arreglado la resolución de su televisor y que Chicho ya está en HD, ¿no? No, es otro personaje invitado. Daniel, ¿cómo vas? ¿Qué más, Diego? Muy bien, muchas gracias por la invitación, para estar aquí de nuevo. La gente, ¿cuándo puede ver Tiempo Fuera? Tiempo Fuera es de lunes a viernes a las 6 de la tarde, nos repiten a las 10 de la mañana también y hay veces a las 9 de la noche. Todo depende. ¿Y quiénes dan la cara en Tiempo Fuera? En Tiempo Fuera dan la cara Vanessa Palacio. ¿La conocen, muchachos? Le mandan picos y todo, bien. Tiene una muy grande fanática Vanessa y André Chamorro. Una fanática, una horda de seguidores. Sí, le traen cositas a recepción y todo. Y André Chamorro, que al sí no le traen nada. No, pues que no. ¿Conocen a Chamorro? ¡No! ¿A quién? Chamorro. Ah, no, ni idea. No, yo sí quiero mucho a Chamorro. Yo voy a hacer público mi cariño a Chamorro, sobre todo porque es como mi dealer de boletería. Ah, él te da cosas para conciertos, para poder entrar a conciertos, no para disfrutarlos. O sea, te da boletas para entrar. Sí, me da boletas. No, porque como dijiste, dealer, me asusté. Ah, no, pero de boletas. Ah, de boletas. Ah, bueno. Bueno, bueno. Tendencia hoy en Twitter, Daniel. Bueno, hoy tendencia en Twitter es numeral un colombiano se enoja. Ah, bueno, un colombiano se enoja cuando nos exigen seguir una regla. Como que normalmente nos enojamos. Ah, ¿cómo así? Este es el nuevo código de policía. Uy, pero ¿cómo así? Eso es lo que dice la ley. Pero cuando exigimos que otros la cumplan, ahí sí... Ahí también nos enojamos. Ahí sí, también nos enojamos, pero peleamos por eso. Es bastante particular. Pues sí, mucha gente comentando en ese numeral, unas muy graciosas. Como por ejemplo. Por ejemplo, dice acá, Vladimir SV. Un colombiano se enoja porque la única vez que corona silla en el bus, se suben 10 abuelas, 3 embarazadas y 7 con niños en brazo. Uy, ¿sabes qué me pasó una vez en un bus de Belén? Esto es casos de la vida real. Sí. Yo llegué y me subí. Estaba muy encartado. Era época universitaria. Entonces, pues, yo estudié diseño y estaba lleno de objetos y aparatos. Entonces, primero me senté y estaba cerca del señor conductor. Entonces, hice así para pagarle. Y cuando me volteé, había una señora izquierda. Ya había alguien ahí. Y yo. Pero te hubiera aceptado, que te cargara, ¿no? Sí, eso pensé, pero como 7 años después. Y ya luego me fui con la humillación así todo el ratico en el bus de Belén. Y llegaste a ver de pronto caras de gente que se reía de vos. Claro, es que preferí no seguir mirando porque fui la mofa de ese bus de Belén. Uno se enoja cuando eso le pasa, aunque no le pasa si no. Creo que la señora ya no va a estar, pues, en este mundo, pero todos modos, un saludo para los hijos y nietos. Bueno, hay una cosa que indigna mucho, según esto, al colombiano, pues, no le pueden decir marcas, pero cuando recuerda el precio actual de aquel ponqué que viene recubierto de chocolate. Sí, está muy caro. Parece que está, ya, ro, ro, ¿cómo es? Se acerca a los 2,000 pesitos. No, ahí se están pinchando mucho, ojo. Claro, como el dueño falleció, ya los que están detrás de la marca están haciendo lo que se les da la gana. Es mi teoría. La otra cosa es que la gente se sobreactuó con la marquita. Sí, sí, es verdad. Ay, no, es lo más delicioso del mundo. Ah, ¿les gusta mucho? Se lo subimos. Ve, por sobreactuados. Y el mejor de todos es que un colombiano se enoja, pues, por tres razones básicas y es por todo, por nada y porque le da la gana. Eso es verdad, sobre todo en redes sociales. Sí. Y un colombiano se enoja cuando, por ejemplo, yo compro un paquete de mecato, papitas o lo que sea, y uno lo abre y solo viene contenido un 20% del empaque. Del resto es aire. Eso es una trampa. Sí, pues, pero es para proteger, para que no se quiebre en las papas. Ya, pero deberían ponerle un poquito más. Ya dice, peso neto. Ese es el viejo truco de aire para que no sufra. Pero antes de, ¿en sí por qué se enoja Diego Peña, que es colombiano? O sea, que sí que me enoja de verdad esto. Me enoja de verdad la gente que llega tarde. O la gente que hace daños y no da la cara. Por ejemplo, aquí teníamos un India Carolina, un premio que nos ganamos. Alguien lo quebró y lo dejó aquí tirado y no dio la cara. Y eso es muy triste. Es muy triste porque puede que valga, no sé, 100 pesos o 200 mil. Pero es muy triste. Triste. Falta de gallardía. Sí, no, además que no, 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 súper triste. Y sabes también que me enoja. Cuando, por ejemplo, poníamos música y nos empezaron a cobrar unas sumas extravagantes. Exorbitantes. Una, ¿cómo se llama? Compañía, no, asociación. Agremiación. Agremiación, que se llama ACODEM, nos cobra. Pero ellos vinieron la semana pasada a una reunión y tuvimos una integración amistosa. Veamos la imagen, por favor. Ellos son los chicos de ACODEM. Vienen de la ciudad de Bogotá. Nos dijeron, bueno, les vamos a cobrar cuando pasa esto. Cuando pasa esto, no les cobramos. Y así como símbolo de paz y de amor, nos tomamos esta foto con ellos. De reconciliación. Nos dieron un dato muy importante. Quien nos monitorea para hacernos esos cobros y proceder a la vacuna se llama Viviana. Así que un aplauso para Viviana. Viviana, ¿cómo estás? Bien, Viviana. Viviana, no vamos a poner música porque no vamos a dejar que nos sigas extrayendo sangre. Es tremenda más. Usted puede considerar la televidente número uno de ¿Qué ha pasado? Eso es verdad. Si alguien nos da rating de ¿Qué ha pasado? Eres tú, Viviana. Te mando un beso. Bueno. También hay algo muy bonito que ocurrió y es que cumplimos un año con ¿Qué ha pasado? Estuviste como presentador. Claro. Y rifamos una continuidad. La continuidad es este libreto donde viene la estructura y el orden del programa. Jaime Moreno, como sabe que yo a veces suelo ser un poco... Un poco no, muy psicorrígido. Gracias. Rompió la continuidad. A ver cuál era la reacción que yo tenía. Jaime Moreno fue el otro presentador y la pegamos con cinta y alguien dijo yo quiero esa continuidad. Y vino, vino. Yo pensé que no iban a venir por ella. Claro. Yo di el nombre de la ganadora. Yo la escogí. Ella, Jessica Urrego. Es verdad. Aquí tenemos a Jessica que vino con una compañera del colegio a reclamar la continuidad, el orden del programa. Conversamos un rato. En ese entonces, pues Chicho estaba en el canal. Yo no sé qué pasó con Chicho. Chicho se perdió. Chicho está desaparecido. Desde esa foto no lo volvimos a ver. Y bueno, ahí está Jessica. Esperamos tenerla como invitada en el programa algún día. Te tengo un dato sobre Jessica. ¿Cuál? Pero es que el día que yo estaba acá monitoreando las redes por el aniversario, pues miré los perfiles de la gente que estaba tuiteando para ver a quién le dábamos la continuidad. Sí. Creo que Jessica abrió Twitter solo para escribir a qué ha pasado. ¿En serio? O sea, todos los trinos de Jessica, no estoy inventando, búsquenla, creo que es arroba Urrego Jessica con K. Todos los trinos son a qué ha pasado. Ah, qué bien. Es una televidente muy... Está compitiendo con Viviana, la de Acodet. Muchas gracias a Jessica. Estudiante de diseño de modas. Un abrazo para ella. Y señoras y señores, llamemos ya a nuestro invitado de la noche de hoy. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso al parcero del Popular, número 8. ¡Bravo! 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 Este es el roto de mí. El roto de mí. Es que... Cuchillo, el perro. Más caigo. Eso llena pa... Eso. Estaba haciendo... Cucho, haciendo el roto de atrás. Haciendo el roto, que es a dónde estás. Oiga, toda la gente. ¿Cómo vamos? Elegantia lo viene. ¡Hombre! vio esa salida. Oh, genial. Parche, es que uno que viene de Narnia, muy duro, parche, me tocó abrirle hueco. Cabe a mucha gente en el público de Narnia. Haciendo el roto o la gestión, ¿qué llama? ¿Qué significa eso? Gestión. La gestión o el roto. Lo que hoy está haciendo con, ¿cómo se llama los manos? ¿De a qué? Acodem. Acodem, eso. Eso es haciendo el roto, la gestión. Ah, sí. El roto no lo están haciendo a nosotros, pues, Acodem, el canal, por supuesto. El parlache ya lo entendemos todos, parceros, sí, ya hace parte de nuestra cotidianidad. Sí, muchas palabras ya hacen parte, pues, del vulgo popular. No solo en Medallos, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, gracias a las novelas, a los seriados, a las narconovelas, a todo eso que ha sucedido aquí, que ha dado posibilidad a que la gente de afuera diga, ay, qué chimba como hablan, qué chévere como hablan, cómo se expresan, esa forma dialectal musical que tiene el país, que tiene el colombiano. Podríamos decir que hasta el pupi más pupi, utiliza palabras... Ah, claro, el que quiere parecerse, el que quiere parecerse a la NEA, pero aunque la NEA se vista de seda, NEA se queda. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Además, ahora hay como una moda con las niñas que les gusta como el tipo mal encarado, pero que no es realmente tan malo. que se hace pasar, se hace pasar pues como de malo y tiene amigos en los barrios populares y de pronto ha subido a un barrio. De pronto. O sube, o sube al barrio, pero el barrio, la gente del barrio le conoce, la piel, la bienestarina de una se conoce en la piel, el parcero. Es como color craft. No, dependiendo pues como de la luz, del rayo del sol, empieza a rebajarse, dar un color en tono muy propio de la bienestarina. Porque hay un color muy colombiano que es como el de bolsa de empanadas. Sí, ese es como cartoncito, ese es un color muy nuestro. Sí, yo siempre digo que, por ejemplo, uno identifica a los niños en la calle quién es estrato y quién es niño de barrio. Ajá. Porque digamos una situación sencilla, por ejemplo, la gripa. Un niño tan estatual donde le salen los mocos, tiene un pañuelito, un clínez, un tan, y un niño de barrio, y lleve aquí, parcero, uno al rato, ese niño le está dando como un derrame ahí en él, mentiras que es aquí, ese tiene. Que le queda como una cara del moco acá. Exacto, una chacara aquí muy interesante, pero bueno. Chacara, eso es como una escarcha aquí. Sí, una pequeña escarcha, verdad. Parcero, hay algo que está ocurriendo con el lenguaje, pues el parlache es un fenómeno que ya hace parte de nuestro día a día, pero de unos años para acá ha estado pasando algo muy particular y es el lenguaje incluyente, que digamos que hasta cierto punto es bueno, pero ya se vuelve algo muy radical y de extremo, que es decir todo en femenino y masculino en la misma frase. ¿Vos estás de acuerdo con ese lenguaje incluyente? Ah, pana, pues a la final pues el respeto también el asunto con las comunidades, LGTB, todas las comunidades afro, todo, 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 el asunto del respeto, pero pana, más que la palabra es la acción, no, 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 hay tres caravanas y hay tres volanas, ya ya sabes. Por ejemplo, NEA, NEA es para hombre y para mujer. Ah, sí, entonces, hola, ¿cómo están los NEAS y las NEAS? Hola, los parceros y las parceras. O saqué las lucas y los lucas. Eso sí, los lucas y las lucas, es verdad. Bueno, aquí tenemos una señora que nos explica cómo ese lenguaje incluyente es bueno hasta cierto punto y la manera correcta de hablar con esos términos. Aquí la tenemos. Les leo esto que es muy corto. La abogada o la abogado, la arquitecta o la arquitecto. ¿Cómo y por qué se debe decir la señora presidente, no presidenta? En español, el plural en masculino implica ambos géneros gramaticales. Así, que al dirigirse al público no es necesario ni correcto decir mexicanos y mexicanas, chiquillos y chiquillas, niños y niñas, panameños y panameñas, hermanos y hermanas. Hoy en día, otros ignorantes, políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto sólo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Ahora viene lo bueno, detallito lingüístico, presidente o presidenta. Aprendamos bien el español de una vez por todas. En español existen los principios activos como derivados verbales, como por ejemplo, el participio activo del verbo atacar es atacante, el de sufrir es sufriente, el de cantar es cantante, el de existir existente. ¿Cuál es el participio activo del verbo ser? El participio activo del verbo ser es ente, el que es es el ente, tiene entidad. Por esta razón, cuando queremos nombrar a la persona que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se le agrega la terminación ente. Por lo tanto, a la persona que preside se le dice presidente, no presidenta, independientemente de su género. Por lo tanto, se dice capilla ardiente, no ardienta, se dice estudiante, no estudianta, se dice adolescente, no adolescenta, se dice paciente, no pacienta, se dice comerciante, no comercianta. La señora Cristina Fernández de Kirchner, para aquellos que andan atrasados de noticias, es la actual presidente de Argentina. Aquí no solo se hace un mal uso del lenguaje por motivos ideológicos, sino por ignorancia de la gramática de la lengua española. Y ahora en Venezuela, con el socialismo, también el presidente que tienen, hace uso de estas barbaridades. Un mal ejemplo sería, la pacienta era una estudianta, adolescenta, sufrienta, representanta e integranta, independienta de las cantantas y también atacanta. Y la velaron en la capilla ardienta, ahí existenta. ¿Qué mal suena ahora, no? Es siempre bueno aprender de qué y cómo estamos hablando. Caso contrario en Chile, donde lo aplican bien, la señora Bachelet era la presidente. Por eso, cuando hablamos de niños y niñas, para no excluir a nadie, hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan canzón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. es una invitación un poco a la gramática. Escucha, ¿sabes? Lo leyó, pero ¿sabes? Sí, la escucha, ¿sabes? Creo que la gente muy aburrida, pues, ¿sabes? Yo creo que no sabieron, no supieron. O no sabieron, no supieron. Se abrieron. Se abrieron. Se abrieron. Esos no se estaban abriendo. Claro que una percanta, ¿qué es una percanta? Una papusa. O sea, o sea, percanta, papusa, mina, que en el parlache argentino, que en este caso sería Lumbardo, sería mujer de la calle. Ah. Es que yo he estudiado, porque es feíto, pero ay, María. Yo siempre creí que percanta era como liendra también, no. No, no, percanta porque es mujer de la calle, entonces, por joder al otro por hacerle el chiste, entonces, esta sí es una percanta. Una percanta. Es que de hecho, eso viene, Pandilla Guerra y Paz. ¿Y qué es liendra? El liendra es nea. Un tipo malo, un tipo malo, una liendra. Pero la liendra, ¿dónde viene la liendra? Es un insecto, ¿no? Sí, del pelo. Exacto, pero la liendra, ¿por qué es liendra y por qué no es piojo? Ah, no sé. Ah, hay que investigar, cucho. ¿Por qué? Porque es que la liendra es la que se nutre, que el piojo, el que va ahí, nutre a la liendra o que la liendra pueda crecer. Entonces, la liendra, el que está en la esquina, o sea, se pide esa reflexión metafórica, aquí es el marihuanero. Yo sé que en la esquina la liendra es el que espera que el cucho lo provee para poder ser el pio, en este caso, ser el propio. Ahora, si yo soy un malo, es diferente a que me digan la liendra el piojo. ¿Es que viene el piojo? No, pues qué susto. No, pero el piojo vendría a ser el duro. Exacto. Pero no es tan intimidante. Sí, más intimidante. Ahí el piojo. Pero también... Cambió la liendra. Sí, la liendra. De hecho, a mí me dieron solo liendra nomás. En la cabeza, de niño, en el pelito. Robin, pero ese lenguaje parlache va evolucionando también y le llegan nuevas palabras. En estos días yo escuché una que ya que, como no, ya me salí del barrio entonces, porque escuché Fox. que a las lucas ya le dicen Fox. Ah, 600 Fox. Ya no son eso, ya no son 600 lucas sino 600 Fox. O sea, 600 mil. Exacto. Y a las tomas ya no le llaman tombo, le llaman la Laura. ¿La qué? La Laura. Como Laura suña. Como la... Sí, una Laura por la ulla que hace. La Laura. Las Lauras hacen mucha ulla. Exacto. Ah, para que vean. Pues a ver. Pero ahorita con todo el asunto del movimiento del reggaetón, con todo ese movimiento también puertorriqueño, muchas palabras han entrado en inclusión, ¿cierto? En inclusión, en el parlache. Y hay otras que han dejado de ser sucio. Hay una frase que es perreo intenso, se usa mucho. Perreo intenso. Perreo a poca luz. Bueno, señoras y señores, recuerden participar a través del hashtag que ha pasado y usted puede ver al parcero en el Teatro Prado del Águila Descalza la otra semana, martes... Vamos a estar martes y miércoles hasta el 5 de abril con crónicas de Eñarria. A las 8 de la noche. 8 de la noche. Muy bien, vamos a un corte y ya regresamos y yo les pido, por favor, un aplauso y un aplauso a nuestro invitado de esta noche. Eso. Ya venimos, ya venimos. Era la media. Esto es ¿Qué ha pasado, señoras y señores? Hoy nos acompañan ustedes, por supuesto, las personas que participan a través del hashtag ¿Qué ha pasado? Nos acompaña también el parcero del Popular Número 8 quien estará en el Teatro Prado del Águila Descalza los martes y miércoles a las 8 de la noche hasta abril... Hasta abril 5 que va esta temporada de crónicas de Eñarria. Entonces ya llevamos en el espacio ya 10 años, Kuch. ¿10 años? 10 años en el Águila Descalza dándole, metiéndole sabor los cuentos, la historia. Y tremendo espacio ese Teatro. Bacano, saludando a la gente de la Águila Descalza pues que se parcha. Y también saludando a Daniel, él le dice en panda, él, iremos al panda. Podemos hacer así un plano cerrado de la cara de panda para que vean su cara de... de panda, de oso panda. Hoy es el día internacional del panda. Y le dieron bambú a panda hoy. Y es en serio, hoy es el día internacional del panda para invitar a la gente a que conozca a ese lindo animalito que todos son propiedad de China. Ese es un dato importante de los pandas. Todos son de China, menos vos que sos de Itagüí. Yo soy de Itagüí, pero eres de pandas del mundo. Son panda itagüicense. Son de China y los que hay en zoológicos fue que los prestaron. Bueno, así como todos tenemos una palabra del parlache en nuestro éxito diario, también tenemos ya a nivel interno y de actitud un ñero, ¿cierto? También hasta el más pupi tiene un ñero por dentro. Así es, papi. Pero eso está bien o mal. No, está bien, porque es que el ñero o el parcero lo tenemos todos. Es trato alto, pues he visto yo cuchos empresarios repropios de aquí que son don doctor, pero los veo uno en el estadio con la camiseta del medicino nacional y eso es... Gamin. Gamin, Gamin. Gaminga. Eso. Entonces, uno siempre lleva la nea por dentro y eso no es malo. Usted está comiendo relajado y usted cuánto alivio de plato, tanto. Y vamos a dejar de poquito. No, cuche una bolsa. Venga, verá. Porque uno se acuerda, papá, si es que los niños del África, y no, ay, María, venga a ver. Sí, sí, eso es verdad. No sabe quién es de barrio y quién no, cuche. Vos has llevado crispetas en bolsa de tu casa al cine. Y sánduche. Sánduche también. Hazlo bien. El problema es con el papel aluminio que uno no puede dejarlo por ahí porque están los... que hace mucho ruido en el cine. Hay algo que yo no tolero en el cine y es cómo así que comer sushi en cine. No, es que no le da a uno cuche. ¿Cómo así que sushi? Pero ya las salas premium ofrecen sushi, vino. A mí no me... No. Yo una vez vi una gente que llevó pollo. Pero lo llevó de la casa. Sí, lo llevó de la casa, llevó y sacó ahí un pollo. No, par, si una vez que estuve, escucho en una... una cuchada con una coca con huevos tibios, niño, ay, par, señor. ¿Y en cuál película? En esta, la de Grey, la de las 50 sombras de Grey. Sí, sí. Se ha risas con yo, ¡ay, muchos huevos! Muchos huevos. Era huevito duro. Sí, ese huevo. Ay, ¿usted sabe cómo ve el huevo? Sí, claro, por supuesto, porque todos en la lonchera nos empacaron de ese huevo alguna vez y cuando lo labría, esos recreos, pues parecían algo, como un ataque de la policía con gases. Sí, par, ya lo bien. Muy particular. Bueno, quisimos desarrollar un test para saber qué tan héroe es uno. Sí, unas preguntas y vamos a responderlas aquí a ver si tenemos un héroe en nuestro interior. Listo, veamos la primera pregunta, por favor. Héroe, fascineroso, maleante, delincuente, persona que adopta actitudes y jerga propias del barrio o la calle. Cuando una persona lo ve de frente en la calle, se pasa de andén y cuando lo hace, agarra fuerte su bolso o maletín y corre. ¿Te ha pasado? Sí, sí, muchas veces. Más que todo con los tombos pero se pasan de cera. Daniel. Antes, antes en mi pasado oscuro de muy reggaetonero, tenía trenzas y la gente me corta. Sí, a mí también me pasó. En mi pasado oscuro, adolescencia, como más rockeril, me veía la señora así. Pero de negro, ¿sabes de negro? Sí, no, y como con bus y pantalón roto y botas, sientes como que... Pero es que vos se descarga de liendro, de nea. yo soy... Pues claro, no puedo negar. Pero a las neas en Bucaramanga le dicen nea. Ay, María. Peña, a las neas en Bucaramanga le dicen nea, ¿no? En mi época le decían parche. Uy, mira, ese es un parche. Un parche era un nea. Antiguamente se le decía parche. Un parche o una gala, que es también un género muy de Bogotá. Gala o garulla. Garulla o perro. Eso, mero perro. Eso, mi perro. Pero sí, era garulla o gala o parche. Uy, era como un combo de parches, o sea, puros manes fascinerosos. Muchachos, ¿alguno de ustedes han ido por la calle y se pasan de andén? La persona que los ve, sí. Sí. Sí, a todos, yo creo que a la mayoría nos ha pasado. Veamos la segunda. la segunda pregunta del test. Se refiere a cualquiera de las tres comidas como golpe o mela. Además, golpe. Empecemos por golpe. el golpe. La metrapo. Esa viejita, la metrapo. ¿Vos has utilizado, Daniel? Mela, y todavía digo, vamos a melar. Sí. A melar. Bueno, mela también me gusta mucho cuando algo está listo o está bien, quedó melo. Está melo, sí. Y me gusta cuando dicen, uy, quedó Melanie, quedó Melanie, como el nombre de alguna dama. Melanie. Sí, eso ya es más, un poco más chispón, pues ahí, pero también pega. Pero Melanie, quedó Melanie. ¿Qué otra forma de referirse a la comida? Pues la palabra chimba, esa comida está chimba, que chimba pega para todo. Sí, hasta para lo malo y lo bueno. a lo bien. Bueno, y elegante, se ha comido hasta elegante, hasta rosita, se ha comido hasta azarosa. Azarosa. La moga. Ah, la moga. La moga, sí, la moga también. La moga. Bueno, veamos la siguiente del test, a ver si la cumplimos. Se persigna, antes de deglutir su golpe o mela, finalizando con un sonoro. Digamos que uno está agradecido con Dios cuando tiene su plato de comida y está bien persignarse, pero el... Ese es muy raro. ¿De dónde salió ese beso? Es muy calle, es muy calle, porque este es el Cristo, entonces hace el Cristo jurando porque... ¿Sí o qué? Ese es el juramento. O así para... Carmen Azarosa. Uy, esa no me la sabía. Por este... Por este... Por este coca de cruz, es que... La city, te si pega. Ah. Ya sabe. Y también se usa persignarse antes de salir a bailar. Sí, pero es muy ochentero, no entero pelado, ya no. Ya no se usa. Ya no, porque es que en esa época, pues para que a usted le dijeran que sí, usted tiene que ser buen bailarín. Y ahora, parce, ya usted no y no modelo y ya. Ahora, con el reggaetón pasa que el hombre no se mueve mucho. Ese es el fenómeno, ¿cierto? La que baila y la que hace el esfuerzo es la mujer. Incluso el hombre es pegado a la pared, simplemente. Podemos levantar la pared y ya. Sí, ya no hay mucho esfuerzo. En cambio, en la salsa, escucho los palos, la caída en la hoja, el 5 y 6, la persignada con el pie, oiga. La persignada con el pie? Sí, se persignada con el pie. ¿Cómo es? ¿Nos podemos... No, veamos el video, veamos el video. No tienen... No tienen video. Para la próxima, es que tengo un problema aquí con esa lujer. Entonces, o sea, los niños no vienen solo, escucho, no vienen solo. Muchachos, qué malo, el público te... Bueno, no lo invito al teatro, a que vayan, crónicas de ñarga, llámeles persigno, hazlo bien. Bueno, está bien. Veamos la siguiente, del testañero. ¿Tiene un amigo que murió bajo extrañas circunstancias y cada vez que usted se va a emborrachar hace esto? Jeffrey. Ánima bendita. Pero ese va acompañado con el chorro en el piso. ¿Cómo? Para las ánimas. Ah, o sea, se abre la botella apenas se abre para las ánimas. para las ánimas. ¿Y eso de dónde salió? Pito, eso viene del espiritismo, de toda esta... vanguardia espiritista, santera, religiosa, que a través del licor se llama a este tipo de entidades. Pero entonces, si uno le da ese traguito a las ánimas, ellas que cuidan de la borrachera e impiden que le pase a uno algo malo. Pues, como invocas al ánimo del personaje que tengo yo entendido, lo echas a nombre de él. Entonces, como que él viniera a decir, hey, bacán, me tuvieron en cuenta. ¿Sí me entiendes? Brindó con el ausente. Es como un guasapazo para él. Escucho la buena. pero lo deja uno en visto. Eso, porque donde aparezca sí acaba cualquier borrachera, ¿cierto? Sí, sí, a lo de eso. Es verdad, donde se aparezca ahí Jeffrey o uno de esos manes y como, listo, hasta ahí quedó uno. Y, por ejemplo, ya que mencionaba la parte espiritista, santista, tenés algo muy y la contra. Eso es muy nea. Ah, no, eso es muy nea. No solo nea, eso es muy de uno, pues, yo qué. Pero, pero, en el mundo, en este mundo de la calle, del barrio, todo este asunto de las contras, de los crucifijos, de los rezos, de las oraciones aquellas para cerrar el cuerpo y toda esa vuelta, se vieron, se ven y se seguirán viendo porque aparece en relación de todo el ocultismo, ¿sí o qué? De todo el ocultismo. ¿Qué es una contra? Una contra es eso, para que no te hagan mal. ¿Cuál es el accesorio ahí? El espacio me dice de estos, pero esto es otra vuelta, pues, si me entiendes, que ya tiene que ver con una asunto de santería, que eso ya es otra historia, pues, prácticamente. Para otro programa. Exacto, por ejemplo, que el escapulario rezado. Sí. ¿Se acuerdan que en la época del 80, 90, le ponían el, conocía a la nea al man que era malo porque le ponían el escapulario grande. Grandote, como una hoja tamaño carta, un tabloide aquí. Era el mismo que le ponían al muerto, con el vestido de la túnica aquel. Entonces, ese que estaba rezado por un cura, que le habían hecho tal cuestión, o un brujo, y ese no dejaba que el personal le penetrara la bala, ni mucho menos, o se rezaba en el cuerpo a través de un círculo, bueno, en fin, ¿cierto? O que tenga este talismán para que, de hecho, todo el cuento del narcotráfico y de la vuelta manejó mucho eso por mucho tiempo, encontrando pues a través de estos poderes que daban la naturaleza, las piedras y otras religiones, cubrirlo a ellos para salir adelante. Muy bien, veamos entonces la siguiente y última pregunta de nuestro test. ¿Le parece normal y aceptable que un taxista lleve pegada la calcomanía de Pablo Escobar, así como le parecería normal que un taxista alemán llevara la de Hitler? Verdad, eso ya es un límite, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa calcomanía, ni en taxi, ni en ningún carro, ni en ningún lado. Ah, pero escucho, ¿sabes qué? Son miradas muy distintas porque para unos es el malo y para otros fue el que les dio la casita, el que les colaboró en el barrio, el que, ¿sí entendés? Uno le ponen la vela y otro lo ajustician. Tenemos unas realidades aquí, parcero, pero háganle entender para la gente la situación. Pero sí muy miedoso uno en Alemania, digamos uno en Berlín, y parar un taxi que tenga el sticker de Hitler, ¿no? O alguien con la camiseta. Sí, o en Italia alguien con el sticker de Mussolini, sería bastante complejo. Sí, muy teso, muy teso. Yo creo que nos toca reflexionar frente a lo que tenemos. A veces tenemos las cosas y no sabemos por qué. Eso es verdad. Como de moda, como de bacanería. Sí, como porque sí, porque toda la gente lo está usando. Así es. Bueno, parcero, ahora estuvimos hablando un poco de salsa, de reggaetón, ¿y estos géneros te gustan? ¿O el reggaetón no tanto? Pues, para no, el reggaetón, con respetándole, pues que tengo muchos pasos metidos en el cuento del reggaetón, respeto pues ahí, pero no me solla, me solla más la salsa. La salsa. La salsa, el ro, el punk, el metal. ¿El calambre te gusta? ¿Cuál es el calambre? La electrónica. La electrónica. También la electrónica sornera. El pandereteo. Eso, pandereteo también se dice ahora. Pega, pega, pega. Y la música de Sembrina, parcero, que después de una electrónica que me pongan un arbolito de Navidad que siempre florece, que ponemos. Acodemos. Conosso, ya se la. ¿Y en qué estás oyendo música últimamente? ¿En qué oigo música? Cuando yo te conocí, hace varios años usabas grabadora. ¿Ahora qué? Ah, el iPhone, el iPhone. Sí. Se ha pegado. Usabas como un lorito también. El oráculo, el oráculo. Lo que pasa es que como ya uno ya, para uno llamar pues a la emisora, uno ya más bien se pega del celular, y baja la aplicación de los temas musicales y sale, para uno esperar que le pongan el tema pues. Sí. ¿Y ok? ¿No te has actualizado al nuevo loráculo que son estos baflecitos Bluetooth? Ah, tengo, tengo, tengo. Tengo, de hecho de lo prestear a la cucha y matar porque eso es incable. Sí, eso es magia, ¿no? Sí, de una, de una, entonces es muy bacancito porque ya va para el baño y lo lleva, va a ti y se lo lleva, ya carga el orito. Bueno, ¿qué es un güiro? Yo te he oído muchas veces esa palabra para ser un güiro. El güiro pues conoce en el instrumento musical, ¿sí o qué? Sí. Este que es la charrasca pues que en cuello llama güiro. Charrasca. Sí o qué, pero güiro también es un problema. Ey, que güiro es. Ah, bueno, bueno, porque resulta que este caballero tiene un güiro. Tiene un güiro. Tengo varios güiros. Tiene varios güiros y se fue a compartirlo con la gente de la calle. Sí. Entonces aquí tenemos la nota, listo. De tiempo fuera, Daniel Palacio. Hola, este instrumento aparece en muchos de los ritmos populares de la música colombiana, incluso también en la de otros países del Caribe y las Antillas. Y pues debido a su sencilla composición, todos creemos que lo sabemos tocar, pero ¿cuál es el nombre real de este instrumento? ¿Y cuál es la forma adecuada de tocarlo? Vamos a preguntarle a la gente. Bueno, este instrumento es llamado como la huacharaca. Se usa para el vallenato, para la cumbia. ¿Cómo se llama este instrumento? La charrasca. ¿Cuál es el nombre de este instrumento? La charrasca. ¿Cómo se llama ese instrumento? Huacharaca, ¿no? Guacaracha. Guacaracha. Guacaracha, sí. Es un instrumento para tocar música tropical, vallenata y acompañamiento de bolero son y bolero mambo. Ritmo tambo y gloria. Ritmo tambo Y es que el nombre con el que uno pregunta por ese instrumento en una tienda de música es guiro metálico. Y aquí hay un montón. De todo tipo y todo tamaño. Con pepitas por dentro y sin pepitas. ¿Cómo se llama ese instrumento? Pues eso es como costeño, como chocuano, pero relativamente no sé muy bien el nombre. Yo he visto que tocan el nombre que le dan al instrumento en Colombia son relativos a la región. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, en Colombia le pueden decir al guiro o a la mazamorra fríjoles. Por eso es algo muy diferente. Un, dos, tres, cuatro. Definitivamente todos creemos que lo sabemos tocar, pero pocos lo tocan bien. Esto es tiempo fuera. Nos vemos. Este partido se ve más que Chicho. Sí, sí. Se ve más que Chicho. Es más motriz. A lo bien, sí, sí. Tiene más ritmo. También, más ritmo. No es mentira, Chicho. Chicho, la buena, la buena, la buena, Chicho, me la encontré ahora por ahí está. ¿Sí está? Sí. Pero es que no lo hemos visto en todo el día. ¿No lo han visto? Por eso me tocó presentar a mí. Por ahí, por Raúlal, abajo, Empresas Públicas. Sí. Yo no quería decir que una nota. Pero iba acompañado. No, no, no. Estaba contando plata en la mano y iba bajando. No sé. Me iba a pagar los servicios en Empresas Públicas. Alguien ha visto a Chicho, nos avisa a través del hashtag que ha pasado. Sí, por eso vino hoy Daniel. Eso, excelente. Bueno, y lo que dice Daniel al final es muy cierto. Es de esos instrumentos que la gente dice, ah, el guacharaquero, como si fuera fácil. Está también al mismo nivel de la maraca. Y dice, ay, el maraquero y tocar maraca es muy complicado. Pero yo siempre he tenido la duda si al que toca la guacharaca le pagan lo mismo que el que toca el acordeón en un conjunto vallenato. Yo lo que creo es que normalmente esos personajes tocan otros instrumentos. O hacen segundas voces. O hacen segundas voces. Ajá, por lo regular siempre están adelante haciendo una segunda voce. Pero sería bueno analizar eso, ¿no? De pronto puede que haya diferentes precios en esas nóminas musicales. Uf, se ve hasta en televisión. Ah, sí, es verdad. Sí. ¿Vos tocas algún instrumento? Sí, la conga. Me gusta la conga, el bongo. Ah, bueno. Y la flauta dulce. ¿La flauta dulce? Sí, ya. ¿Dónde se consigue? Y el barétono. El barítono. El barítono. El barítono también. ¿Ese funciona a qué? ¿Eso es manual? ¿Sin motor? Sí, sí, eso es a punto de pulmón. Uno ha desarrollado un pulmón parche... Tremendo. Sí, sí. El trabajo que uno ha hecho al pulmón es interesante. ¿En tu léxico utilizas palabras anglosajonas? Por ejemplo, cool, ok, ready. Sí, muchas palabras de hecho que entraron a participar del parlace por todo ese oleaje. ¿Te acordás de las baladas americanas? Claro, claro, claro. Ah, bueno, que uno decía la música americana. Eso. ¿Cierto? Póngame un disco y realmente era una canción, no más. Exacto, así es. Y ahí vinieron muchas de las palabras a participar. Y bueno, y como ha transferido pues como todo ese lenguaje estadounidense, pues se entiende, allá, para acá, para nosotros, para entrar a proyectarse. Por ejemplo, el changón. El changón. El changón que viene del shotgun. Ah, sí, sí, señor, ese. Brother. Brother. Mucha gente no sabe ni siquiera qué brother. Es hermano. ¿Es qué bro? El brother. El over all. Over all es una palabra en inglés. Claro, over all, o sea, para ponerse y cubrirse encima de las otras rojas. Ovalo bien. Ahí viene el over all. Sí, este parcello sí sabe. Me suelen el sueldo aquí a la parcerita. Muchas gracias, por favor. Si están viendo. Ya pasó de guacharaquero, pasó a vos principal. Con ese tiro. Con ese tiro. Ching, ching. Sí. Porque resulta que hay una palabra que hace referencia a un acto muy grosero que tenemos con los demás. Tiene que ver con estos aparatos tecnológicos de los cuales hemos hablado, pero también tiene que hablar con una sumatoria de palabras anglosajonas. Resulta que nosotros no solo tenemos una practicante que se llama Laura, tenemos un practicante. Luisa, perdón. Perdón. Ella habló, ella habló. Sí, pero se hizo sentir. Sí, que es Luisa. Tenemos también un practicante que se llama Santiago, está cumpliendo años hoy. Un aplauso para él. Eso. Entonces, Wilson, no mentiras, Santiago salió a la calle e hizo una investigación sobre este término y aquí está con todos nosotros y con todos ustedes nuestro Harry Potter de Telemedellín. Aquí lo tenemos. Hola, ¿sabes qué es Flybeam? ¿Qué? No, no, ni idea. Flybeam, no sé eso, que es como un tipo de comida tailandesa o qué. Es una orden canina para los perros amaestrados. Flybeam, ni idea, para nada. Para mí es un deporte náutico o un regaño en otro idioma, no sé, un insulto. No, no tengo idea, no tengo idea, no me, no sé, un género musical o algo así, un tipo de combate de cuerpo a cuerpo, no se me ocurre nada más. Luisa, en realidad tengo algo que confesarte, que en realidad me tiene muy mal. Ajá. Creo que estoy enamorado de ti. Así como lo oyes. Tu inteligencia, la forma de ser tuya, todo, todo. Sí, ah. Es algo muy fuerte. Uf, eso es muy grande, la verdad. Ah. Esa expresión ha sido un poeta, un escritor y un profesional en hacer cruzigramas que se juntaron, debatieron y hasta sudaron para dar con este término de dos palabras compuestas que necesitan phone, teléfono y snobbing de desayrada. Luisa, pero, pero dime algo. Espera, dame un segundo. Espera, pero es bueno. Estar en Facebook o en WhatsApp te puede resultar más divertido y más cool que en la vida real. Puedes reemplazar una carcajada por una lágrima, terminar una discusión de una forma adorable, insultar o simplemente mandar a la... Puedes jodas. Jodas. Ay. Flybeam, ignorar a la persona que tienes al frente por revisar tu teléfono celular. Ahí dejó mal al parcero. Ahí está. ¿Cómo se llama? Harry Potter. No, no, la mona, la mona. Ella se llama Luisa. Ah, ella es la que está practicando también. Sí, está practicando y la que sale en la nota. Ella es la guacharaquera, pues, no le pagan lo mío que a usted. Exactamente. Ah, ya, ya, ya. No, ya va entendiendo, va entendiendo como el concepto. La mecánica, las dinámicas. Sí, sí, la dinámica, la dinámica. Es ella. Pero el que hizo la nota fue Santiago, el practicanto. El practicanto, va despegando el parcero elegante. Fubing, entonces ahí está, que sí se ha vuelto una conducta bastante molesta, ¿no? Porque uno le habla a alguien y... No, yo me lo robó. Perdió. Ya perdió. Perdiste. Sí, sí. Perdiste. Bueno, también hay otras palabras de las cuales estábamos mencionando. Está el... Fijac, el fijac, que es esa prenda de vestir larga que viene de fit, ¿cierto? De fit de la figura y jack, de chaqueta. Fijac. Está saliendo mucho, Marcelo. Está bien libreteadito. Sí, sí, es el grupo de libretistas de que ha pasado. Claro que sí. Y también, por supuesto, se la saben ya muchos, el rompoi. El rompoi, eso es un clásico. Y el guachimán, es del guachman. Ese también es un clásico. Y hay otras por ahí que si uno se pone a analizar, se da cuenta de dónde viene. Pero, bueno, ¿eso es un anglicismo? No, ese tiene otro nombre, eso es una combinación rara. Porque el anglicismo... Son deformaciones, ¿no? Porque es usar la palabra tal cual. ¿Cómo se llamará eso? Pero es llevarlo al neicismo, ¿no? Neicismo, el neicismo. Neicismo, son neicismos. Voy a hacer una tesis de grado en neicismo. Neicismo. En neicismo. Y mientras que la empezamos a redactar, nosotros vamos a un corte y ya regresamos con el parcero del Popular número ocho aquí en ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Unes a viernes y pues ahí digamos un incentivo para que nos vean. Y es que esta semana estamos sorteando dos entradas para ir al Estéreo Picnic. Nosotros le damos las entradas. Ustedes verán cómo llegan a Bogotá, pero pues ese festival está bastante carnudo. Así que si quiere ir, vea tiempo fuera a las seis de la tarde para que se entere cómo es la dinámica y participe. Excelente. Parcero. Cuéntelo. La ñarria. ¿Qué es la ñarria? La ñarria es también una palabra que me acerca al otro como amigo. La ñarria. Pero la ñarria no es como cuando alguien pide mucho. Como, ah, ya viniste a ñarriar. Como a ñarriar del gato, ¿sí? O qué, como el ñarreo del gato. Ah, es por... Claro, viene de ahí. Porque es que el gato también es una ñarria. Exacto. El gato, cuando el man es ese man está muy gato. Ah, claro. ¿Vos sos más de gato o de perro? No, de gato. Más de gato. Sí, sí, es que la esquina, la esquina es para los gatos. Uy, me acordé de otra palabra de esta, de los neicismos. ¿Cuál? La guaya. Viene de wire. La chisa. Wire, la guaya. Esa también. Eso es de una parte de los carros. Sí, de los carros y de las motos, ¿no? Sí, eso es de nosotros, guaya. La guaya. La guaya, nosotros la colombianizamos de una. No, en la que daña mucho. Sí, ¿qué tiene el carro? No, la guaya. Ah, bueno, la guaya. Vaya uno a Estados Unidos a pedir una guaya o Arequipe. No tienen ni idea, ¿cierto? Sí, sí. Arequipe no existe allá. Bueno, y las crónicas de Ñarria, ¿cuándo surgieron o cómo surgieron? ¿Cómo surgen todas las puestas en escena en un momento hilarante? No sé qué es, pero suena todo chino. Momento de desinspiración. No, porque yo vi la película, las crónicas. Las crónicas. De Narnia. Sí. De Cucho, Don Luis. Don Luis, hay un Cucho muy teso, pues. ¿Don Luis? Don Luis, él fue el que escribió. Sí. Sí, ese Cucho. Y me veo yo la película, y de una me devolvió a la infancia, ¿sí o qué? Sí. Porque sabemos la historia, pues, de los chinos que se meten en el clóset y salen al otro lado. Y de allá se meten en un mundo y son ellos los cuatro niños que les toca peleársela con esos animales, esos personajes, pues, monstruos. Y cuando vuelven otra vez y entran al clóset, haga de cuenta que hubieran pasado cinco minutos. Ya. Eso es una traba que se pegó ese Cucho. A lo bien. ¿Sí o qué? ¿Cuál era un monstruo de tu infancia? El coco. El coco. Sí, el coco. ¿Te amenazaban siempre con el coco? Claro. Yo no sé, parce, que a las mamás, que de hecho lo decimos en la obra, ¿en qué momento, Cucho, uno se dormía con una canción? Duérmete, niño, duérmete, ya, que viene el coco y te comerá. Es una amenaza, sí, sí. No, es que ni la mamá, ni Chucky, parcero, a lo bien. A lo bien. Chucky me ponía alerta, parce. Uno decía, ¿el coco quién es? Uno es Sicario Pablo Escobar, ¿el coco? ¿Cuál coco? Coco Varela, Jabón. Coco, el diokidoki. El diokidoki. De hecho, todavía no he sabido quién es el coco, parce. ¿Quién es el coco? Y eso es una disertación de esas crónicas. Exacto, ahí. Porque las crónicas de Ñarria aparecen y nos metemos en la infancia del parcero, en lo duro que le tocó su infancia, pero nos metemos en esas mentiras, en esos mitos que nos metieron a nosotros de chinga, como si usted se metió un frijo en la nariz, se le metió un frijo en la nariz, le nació una mata en los pulmones. Eso le decían a uno de chinga. ¿Y si se come el chicle? Si se come el chicle, se le pegan las tripas. Y que si va al baño a ser número dos leyendo, se le desprenden las cordias. Exacto. O si se le masturba mucho, se le cae la retina o le sale un pelo en la mano. Uno es de chinga, uno es primario. La primera vez que uno escuchó eso, uno apenas ve a ti. Y la de la mano más grande que la cara. Ah, la mano más grande también. ¿Qué es eso? Pues esa es una broma estudiantil, pero era para pegarle a uno. Ah, sí. O sea, me di a la mano. Hagámosla, hagámosla, hagámosla. Ah, pues que ya sé. No, ya la cantaba. Pero entonces hacían también con el tema de la masturbación, que si la mano era más grande que la cara, o que si tenía cáncer. Entonces, no hay información. Sí. Bueno, había también, digamos, que una cábala, pero esa era más de las niñas, y era que si uno tenía hueco aquí en la cumbam, abro el mentón, que iba a tener niña o niño, algo así. Sí, había algo así. Bueno, los que tenemos hermanas fuimos víctimas de eso. ¿Usted cuándo es grande va a ser papá de niño? Eso pasaba. Bueno, aquí tenemos la invitación para que ustedes se animen y vayan a ver al parcero con las crónicas de Ñarri. Está muy, muy calidosito, parcero. No es porque la hagamos hecho nosotros, pero está muy elegante. Pensé que el programa... No, no, pero las crónicas, y también sigan viendo aquí qué ha pasado. Muy bien, Cucho, ¿cuándo va a ir? Cucho, ¿cuándo va a ir? Tenemos que cuadrar, cuadremos aquí mientras que vemos la invitación. De una, dale. El Teatro del Águila Descalza presenta un montaje basado en la aclamada obra maestra de C.S. Lewis. César, ¿le escuchó el Luis, el Luis? Algunos viajes nos alejarán de nuestro hogar. Algunas aventuras nos mostrarán nuestro destino. El peludo, la pelle y el chifonier. Las crónicas de Ñarria, 9, 10 y 11 de marzo en el Teatro Prado del Águila Descalza. Hoy, los martes y miércoles de todo el mes también. ¿Está en camino? Con el parcero del Popular número 8. César Rígel, vas a aracar. Boletas en el 284-4211. Y en elaglialescalza.com Las crónicas de Ñarria. Las crónicas de Ñarria. Elegante, elegante. Elegante. Un aplauso para el parcero, por favor. Es elaguiladescalza.com.co. De hecho, si uno se mete ahí a tu boleta en mano, que es la aplicación del Águila para comprar la boletería, le sale mucho más barato. Deberíamos hacer un portal con puras ñarrias y manes malosos que se llame tu boleta. Puros manes boletas. Escoge tu boleta. Este más me sirve para algo. No sé, uno se vaya con ese más. Una vuelta o algo que lo acompañe a uno. Sí, sí, sí. Parcero, muchas gracias por venir. No, a ustedes por invitarme, Cuchito. La buena paz. Excelente. Este es tu casa. Recuerden, Teatro Prado de Águila Descalza, martes y miércoles. Ocho de la noche. Y que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, Parcero del Ocho, en Twitter, Aroel Parcero del Ocho, Instagram, Aroel Parcero del Ocho y en Procrédito. En todas las redes sociales estamos pendientes. Señoras y señores, muchas gracias por ver qué ha pasado. Muchas gracias a las personas que participaron a través del hashtag, qué ha pasado. Muchas gracias, Daniel. A vos. Seguimos en la búsqueda de Chicho. Sí, Chicho, Chicho la buena. Él le quiere a Chicho. Pero no sabemos dónde está. Si usted tiene información. Chicho vale lo que pesa. O sea, muy. A lo bien. No sabemos. Igual él está adelgazando. Está todo juicioso, sí. Esperamos que no se haya descompensado y por eso no haya venido el día de hoy. Si tienen información de Chicho, hashtag, qué ha pasado. Al equipo de producción, señores, muchísimas gracias. Son, son, son. Televidentes, muchísimas gracias. Aplauso para nuestros televidentes, por favor. Son, son. Gracias. Y a los de la OECD. A Codem. Eso. A Viviana y a Codem. Eso. ¡Te queremos, Viviana! Señoras y señores, esto es Que ha pasado. Gracias por vernos. Chao. 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 Gracias.